Yo sabía porque nosotros también teníamos delanteros que querían hacer goles, como lo hicieron hoy día Marco Vejero, árabe, y pudimos sacar la diferencia a través de eso, de estar más sólido que el rival atrás. ¿A qué se debe esta racha de triunfos, Saúl? No, se debe al trabajo que hemos tenido con Sebastián. La verdad que llegó en un momento muy bueno para nosotros y mantuvimos el nivel que veníamos llevando también y superamos el nivel también, yo creo que superamos bastante, mantuvimos y después superamos el nivel que llevábamos, así que contento por eso y obviamente que siempre tomamos cada partido como una final también. ¿Se pudo ganar por fin a San José? Sí, sí, era nuestra espinita que teníamos, un rival durísimo, como también hay otros equipos que tampoco le hemos podido ganar, pero bueno, estamos recién en este año que recién ascendió hace poquito, entonces la verdad que nos queda mucho que aprender por esta institución, le queda mucho aprender como equipo también, un grupo nuevo que está siendo forjado ahora, así que la verdad que tiene que seguir engranando como lo estamos haciendo ahora.